Me llamo Wilson Romero Montes y vivo acá en Cincelejo. Recuerdo que al poner en marcha este programa tuvimos que hacer Camino al Andal, todo era nuevo y a mí se me encomendó elaborar una especie de manual y yo lo trabajé durante muchos días y Amada lo transcribió, pero los temas parece que no eran adecuados en esos días en que todo estaba sin hacer, creo que se determinó iniciar el programa con vida abundante. Y recuerdo que también se elaboró, pero eso no fui yo, sino bueno, una especie de manual en donde se exigía a los muchachos y a los padres muchachos cierta responsabilidad para que el programa tuviera éxito en las iglesias. Esos fueron más o menos los inicios que yo puedo recordar. Y en relación con estos 10 años, indudablemente, este programa ha sido beneficioso para las nuevas generaciones que están surgiendo en el seno de las iglesias. Y por esto hay que darle gracias al Señor por estos 10 años de labores. El programa ha sido utilizado por el Señor para ganar a muchos jovencitos y luego edificarlos y luego discipularlos. Y algunos ya están ejerciendo un liderazgo en el seno de las iglesias. Por eso hay que darle gracias al Señor porque a través de este programa muchos jovencitos y jóvenes están hoy ejerciendo un liderazgo tremendo. Para las nuevas generaciones lo que tengo que decirles es que después de ser salvos se concentren en el crecimiento interno, como dice Proverbios 4.23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este, es decir, el corazón determina el rumbo de la vida de una persona. Y luego se concentren en el crecimiento interno y aprendan a ser fieles en los pocos, para que lleguen a ser fieles en los muchos, como dice Lucas 16.10. Que Dios los bendiga.